En el momento en que Antonio Tejero impidió la entrada de Armada con la lista de gobierno de concentración en el Congreso, fue cuando se abortó el golpe de estado del 23 de febrero. De ese plano del 23 de febrero, Alfonso Armada era el elefante blanco. Géus Medelburgo sería el elefante blanco del golpe de estado del príncipe Felipe. El fin de todo elefante blanco es la autoinmolación para que otros vivan de ellos. Ya fuera en la Conchinchina o ya fuera en el Madrid. Géus Medelburgo a romper su pacto de silencio no ha querido seguir haciendo de elefante blanco. Y aquí acaba la historia de esa pieza de artillería llamada el elefante blanco. Bien, antes de que te marches del canal, recuerda suscribirte y dejarnos un like para no perderte más vídeos como este. Ah, y una cosa, que no se me olvide, dejarnos un comentario con vuestra opinión. Lo siento mucho. Me he equivocado y no he vuelto a correr. Gracias por ver el video.